Al inicio, Imelda Miller, Cristal, Mario Pintor, Sergio Esquivel, Josio y Walberto Castro salieron al escenario interpretando el tema oficial del Festival OTI, invitando a todos los presentes a divertirse y a viajar al pasado para recordar esas letras que sonaban en la radio. Posteriormente, Cristal se quedó con la palabra y comenzó a hablar sobre los temas con los que participaba en el concurso, y agradeció a todos los asistentes el apoyo que a través de los años le siguen ofreciendo. Con las canciones Tiempos Mejores y, como tú, la guerrerén se puso a cantar a los asistentes, y como siempre hizo constantes bromas sobre su ceguera, la cual no la ha detenido para pisar grandes escenarios e inclusive ser atleta paralímpica. Después, el gran Mario Pintor dedicó una canción, a todos aquellos hombres que les gusta conquistar a las mujeres como antes, y, pasado de moda, sonó por toda la plaza. Gualberto Castro trajo al escenario temas como, canta canta, y recordó que José José le pidió grabar a esta canción hace ya muchos años, y Melda Miller por su parte, agradeció a todos los saltillenses su gran recibimiento. Es para mi honor estar aquí, celebrando 441 años de esta hermosa ciudad, esta canción yo la escribí para uno de estos festivales, especialmente para la gente con problemas de alcoholismo y drogas, siempre se puede encontrar una salida.